Al momento actual, el seguimiento que estamos haciendo cuerpo a cuerpo, nosotros estamos cerrando, por ahora no se ha caído nada importante, significativo. A mí me mantiene informado el equipo de compra y licitaciones. Estamos en este momento en el Lucio Molas, nuestra gente está trabajando. Pero bueno, no quiero asegurar con esto de que no vamos a tener sobresaltos. Claramente los movimientos económicos, financieros que está soportando la Argentina en este momento, puede llegar a traer problemas serios. ¿Qué sería un sobresalto? ¿Un faltante de medicamentos? No, me refiero, ya hemos tenido el año pasado con algún movimiento cambiario, hemos tenido caída de licitaciones, de modo que puede volver a ocurrir. Yo no lo puedo saber eso, pero uno presume que sí, con un movimiento no tan intenso como el que tuvimos, pasó lo que pasó. Yo no quiero alarmar a nadie, pero estamos todos viviendo una situación de mucha inestabilidad, no lo tengo que decir yo. ¿Puede haber medicamentos que no se consigan, que los laboratorios no los despachen, digamos que los guarden? Todo es posible, usted vio cómo es esto, todo es posible. La industria funciona en un sentido, las necesidades funcionan en otro. A veces ni siquiera es un problema de dinero, ¿no? A veces ni siquiera es... Uno puede tener el dinero, pero no está a disponibilidad porque no te entregan el producto. Eso sí me es preocupante, pero hasta el momento nosotros estamos bien. No sé por cuánto tiempo, pero hoy podemos decir que estamos bien. ¿No se cayó ninguna licitación, nada todavía? Vuelvo a insistir, la información que tengo del equipo de compras y licitación es que se han caído algunos renglones, pero no licitaciones. Algunos renglones, sí. ¿Qué quiere decir con renglones? Usted tiene, por ejemplo, usted tiene en un pliego de licitación, tiene 40 renglones. Se retira uno o dos renglones, no se presentan, pero los 38 restantes sí. Entonces continúa el proceso, ¿me entiende? Pero bueno, insisto, es un momento de mucha inestabilidad. Nosotros estamos bastante estables, personalmente el Ministerio de Salud está, digamos, sin mayores dificultades, pero no puedo asegurar que esto no vaya a cambiar. ¿Hay stock guardado? Tenemos, sí, sí, claro, por supuesto. Nosotros no solamente tenemos todo, sino que tenemos previsión para futuro. El problema es la previsión a futuro.